y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos unas más a mi canal soy private estamos una vez más en 2020 y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir un jugador de hace algunos días que no subíamos vídeo de este tipo de cómo subir un juego de cómo conseguir un jugador concreto y en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir a Haaland delantero en este caso noruego que actualmente jugador del Borussia Dortmund pero bueno vamos a ver dónde acaba ya que es un jugador muy cotizado muy querido por muchos grandes clubes de Europa en este caso es un jugador que vemos que tiene media 80 pero vamos a ver sus stats vamos a analizarlas y vamos a ver que es un jugador que merece la pena ya que llega hasta 93 de media en su nivel máximo sube 53 niveles en total desde la media 80 hasta la media de 93 tienen una regularidad de 5 pero bueno es un juego en promesa con lo cual sabéis que sube muchísimo y la verdad que evoluciona mucho una finalización de 93 en su máximo nivel velocidad de 92 y una aceleración de 87 potencia tiro 89 salto 91 contacto físico 95 destacado sobre todo esas son las habilidades más importantes no en este caso de Haaland aunque también tiene muy buena actitud ofensiva control del balón regate y conservación del balón resistencia 82 tiene estilo juego caza goles y luego vemos que habilidades tiene cabezador vaselina tiro larga distancia disparo ascendente finalización acrobática después la remata el primer toque especialista en penaltis haz de la manga espíritu lucha y estilo de juego con haz de reslarón y cañonero cómo podemos conseguir a Haaland pues vamos a ver las combinaciones la verdad que no es muy barato pero tampoco es excesivamente caro se puede conseguir a un precio razonable fijaros esta combinación libre que lo tenemos gratuito edad menor de 24 años que también es gratis y especialista en penaltis lo tendríamos al cien por cien también vale con en este caso el país podemos buscar su nacionalidad región Europa vamos a Noruega y con esto también lo podéis conseguir al cien por cien otra forma también de conseguirlo al cien por cien sólo dos jugadores cazartalentos si tenemos Noruega y buscamos la habilidad de jugador teas en la manga con estos dos jugadores cazartalentos lo tendríamos a un cincuenta por ciento con los mismos jugadores de cazartalentos de tres estrellas también lo podéis sacar de esta forma al cien por cien pero si añadimos la habilidad gratuita en este caso de cuatro estrellas habilidad fortaleza de finalización en este caso ya lo podemos tener como podéis ver al cien por cien si no encontramos a de la manga o vemos que está muy caro también podéis utilizar de cuatro estrellas la habilidad de jugador de cabeceador y con esto también lo vais a tener al cien por cien otra combinación que también nos puede valer si ponemos aquí su pierna buena en este caso es la izquierda pierna izquierda lo tendríamos a un cincuenta por ciento con ese jugador pero si queréis al cien por cien simplemente tenemos que cambiar esto y añadimos de cuatro estrellas liga y te voy a poner la de libre y con esto lo tenéis como podéis ver al cien por cien también simplemente pujando por noruega con la habilidad de finalización también valdría ahí estaría también valdría con esta habilidad pues estas serían las combinaciones para conseguir a este jugador la verdad que como os digo un juego muy interesante un jugador que os recomiendo que probéis si no lo tenéis en PES haceros con él porque es un delantero que os va a gustar no es excesivamente caro a estas alturas en el mercado de transferencias seguramente sea fácil de conseguir y de esta forma pues como os digo pues lo podéis obtener y jugar con él y probarlo porque la verdad que es la sensación del momento el delantero digamos ahora mismo de moda y yo creo que es una buena oportunidad para que lo probéis en vuestro PES si os ha gustado este vídeo darle like, suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos seguidme abajo en descripción del vídeo en redes sociales también os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos en la descripción del vídeo en mostrar más y como siempre os digo si pulsáis esa campanita de youtube os va a informar del nuevo contenido que voy subiendo al canal gracias por verme, gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto